Fortalezcamos y tonifiquemos nuestro cuerpo Hola, hola, bienvenidos al canal de Pino Profesor Hoy vamos a realizar una rutina de cuerpo completo donde vamos a fortalecer y a tonificar nuestros músculos La idea es que con algo de peso, ya sea por medio de un balón medicinal una botella llena de agua o un bolso lleno de libros lo utilicemos como herramienta para nuestro entrenamiento Antes de iniciar, aquí les dejo el enlace de un video para que hagan su propio balón medicinal en casa y puedan así realizar todas las rutinas de entrenamiento Ahora sí, empecemos Bueno, como siempre antes de iniciar con nuestra rutina vamos a hacer una activación vamos allí, ok empezamos a movernos apenas vamos a activar antes de pasar a los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy recuerden que hoy necesitan algo de peso pueden utilizar un balón medicinal unas pesas que tengan allí en casa mancuernas un bolso lleno de libros una botella grande llena de agua en fin, tienen que ser recursivos pero hoy necesitamos algo de peso para poder fortalecer ok eso es, estamos activando apenas la idea es subir un poco la temperatura corporal vamos allí eso es vamos a hacer 6 ejercicios los cuales repetiremos durante 4 rondas listo eso es lo que vamos a hacer más o menos 30 segundos de trabajo por 15 segundos de descanso y cuando finalicemos cada una de las rondas vamos a descansar 45 segundos que es donde vamos a hidratar ok eso es vamos con la rodilla arriba pues nos estamos calentando ustedes saben que aquí en mi canal siempre hacemos un buen calentamiento eso es estamos activando no olviden que si no tienen un balón medicinal y quieren tener el suyo en casa con el cual se pueden hacer muchas rutinas de ejercicio aquí hay un video en la descripción del video también se los dejo donde lo pueden hacer a muy bajo precio solo necesitan tener una pelota vieja ok eso es vamos atrás como se van sintiendo ya va subiendo la temperatura un poquito eso es ya están listos ya casi muy bien entonces vamos a dar inicio con los ejercicios ok vamos a coger el balón en este caso yo tengo el mío listo vamos sentadilla mira acá con el balón en el pecho puedes hacer variantes puedes hacer tocando el piso subiéndolo arriba mira pero no pares la sentadilla mira o acá en el pecho mira lo cargas sonríes bajas bien buena postura espalda alineada pies al ancho de los hombros eso es mira eso es perfecto vamos muy bien eso es descarga relaja un poco eso es vamos a hacer un peso muerto combinado listo ya van a ver como es cogen el balón mira baja arriba míralo eso es buena postura mira eso es arriba mira eso es un ejercicio compuesto mira estamos utilizando acá prácticamente todo nuestro cuerpo mira no pares no pares lleva el balón mira eso es sigue 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 buena postura no pares ya casi llega el descanso eso es muy bien vamos vamos a la colchoneta al piso no importa eso es pueden colocar acá sube eso es hay dos formas de hacerlo eso es sube que estamos fortaleciendo todo nuestro glúteo muy bien perfecto vamos sube 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 muy bien eso es nos quedamos acá porque vamos a hacer unos abdominales con el balón listo estamos acá vamos llévalo arriba llévalo fortalecemos bien nuestras manos mira eso es sube con el balón mira con el peso que tengas no importa que tengas sube 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 lo puedes dejar acá en el pecho también mira si no eres capaz de subirlo vea acá eso es muy bien eso es relaja relaja un poco vamos a hacer zancada entonces el balón arriba arriba mira listos vamos mira acá arriba acá arriba mira eso es manténlo arriba queman un poco los hombros no sonrisa eso es sigue arriba eso es manténlo arriba no lo dejes bajar eso es eso es última muy bien muy bien perfecto vamos a hacer un semi urpi un semi urpi finalizamos la primera ronda mira como es eso es mira eso es eso es sigue casi casi ya casi ya casi dame la última eso es muy bien relaja el cuerpo un poco recupera vamos a hidratar llegó el momento donde hidratamos perfecto muy bien lo están haciendo muy bien lo felicito perfecto aprovecha y hidrate respire vuelve a la normalidad quedan 30 segundos de descanso aprovechalos aprovechalos ya hicimos la primera ronda faltan 3 no olvides aprovechar este tiempo para que le des like al video te suscribas a mi canal si no lo estás me dejes un comentario listo quedan 10 segundos de descanso no hay mucho descanso no hay mucho descanso listo vamos mira eso es perfecto vamos vamos ahora descansamos vienen de un descanso hay que arrancar con toda mira eso es muy bien muy bien eso es perfecto sigue 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 última muy bien eso es relaja relaja tus músculos respira vamos con peso muerto listo con peso muerto compuesto míralo baja sube baja sube si lo ven fácil cierto mi balón es de 7 kilos si ustedes tienen algo más pesado es porque dominan bien el peso ok si tienen algo más liviano está bien acuérdense que todo tiene que ajustarse a las necesidades propias listo vamos a fortalecer el glúteo vamos eso es aquí les dejo las dos maneras de hacerlo listo vamos mira baja no dejes que tu glúteo descargue del todo disfrútalo eso es esfuerza hay algunos que no se quieren esforzar que solo quieren el camino fácil y no ese camino fácil no existe no existe eso es muy bien eso es acomodate vamos con los abdominales nuevamente ya saben como son los abdominales ¿no? muy bien descansa mientras arrancamos los abdominales listo mira sube el balón llévalo arriba mira descarga pecho arriba mira eso es sonríe si puedes sonreír o no me escribe en el video un comentario no profe yo no podía sonreír me dice si sí yo creo que sí ¿cierto? muy bien vamos 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 última perfecto lo están haciendo muy bien relaja un poco relaja un poco eso es vamos con zancada en zancada pueden tener el balón aquí al frente también en el pecho mira lo abrazan y bajan mira si no son capaces de sostener el balón arriba esto también es bueno si lo puedes hacer arriba mucho mejor mira arriba 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 buena postura buena postura sigue ya casi última eso es muy bien otra vez hacemos el semi burpee listo ya vamos a terminar la segunda ronda es que mira que pasa muy rápido el tiempo listos mira 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 eso es sigue 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 eso es última muy bien que bien lo hacen relaja yo sé que te empiezas a acumular un poco pero lo están haciendo muy bien hay cansancio claro como no va a haber cansancio en el ejercicio hay cansancio pero si usted se esfuerza empieza a conseguir los objetivos hidrata recuperate para que arranquemos con toda la tercera ronda ok ustedes lo están haciendo muy bien si no puedes seguir más paras vuelves en una próxima y terminas el video si por el contrario tu condición física es muy buena aparte de las cuatro rondas que vamos a hacer puedes hacer una o dos rondas más eso depende de ti solo de ti yo no los puedo esforzar yo les doy ánimos ustedes miran hasta donde pueden listo preparados ya están preparados faltan cinco segundos hay que aprovechar el tiempo vamos vamos aquí míralo eso es haz variantes con el balón si quieres lo tienes al frente mira eso es con el peso o me dices no profe yo quiero arriba pero sigues haciendo la sentadilla me dices no profe en el pecho está bien yo lo tengo en el pecho eso es pero no pares de hacer la sentadilla muy bien muy bien eso es muy bien vamos a parar lo que se viene relaja las manos sigue el peso muerto con elevación de balón que es un peso muerto modificado listo listo vamos allí mira bien arriba eso es eso es subenlo el mero hecho de estar cargando este objeto sirve para todos los músculos eso es eso es muy bien como vamos vamos otra vez al piso para que hagamos el hip trush ok preparados vamos mira arriba y abajo despacio mira eso es disfrútalo en este descansamos un poco no aquí solamente duele un poco el glúteo el resto no eso es eso es muy bien vamos 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 estás descansando que se vienen las abdominales última eso es estamos acá ya vienen las abdominales aprovecha y descansa respira si te empiezas a sentir muy agotado vamos con las abdominales listo preparados ya vamos mira sube el balón bien arriba esfuérzate lo que tengas una mancuerna un bolso con libros una botella llena de agua tú miras que eso es eso es vamos 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 subelo 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 última eso es muy bien perfecto relaja relaja hay cansancio claro pero vamos a ser más duro claro no nos dejamos vencer mira acá en el pecho mira eso ya zancada este me dice pongo yo lo hago en el pecho está bien luego harás cosas con el balón puedes llevarlo a los lados puedes llevarlo a los lados puede tenerlo arriba puede tenerlo arriba puede tenerlo al frente puede tenerlo al frente o poder hacerlo se mira cuál se decide eso es última eso es muy bien falta el semi burpee y acabamos la tercera ronda mira cómo rinde muy fácil hay que esforzarnos un poquito y ya eso es preparados muy bien muy bien perfecto genial muy bien sigue 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 última muy bien eso es mira hemos finalizado la tercera ronda van muy bien es hora de hidratar de secar el sudor de recargar energías para finalizar no olviden que sus comentarios son muy importantes allí en el video o también seguirme en redes sociales allí también los leo les respondo tengo un contacto más directo con todos ustedes ok hay algunos que suben sus historias haciendo las rutinas de de pino profesor de una los compartimos en la red listo vamos a continuar quedan 10 segundos de descanso aprovechalos respira vamos y vamos a arrancar con toda la última ronda la última ronda la vamos a hacer a toda ok preparados vamos eso es eso es vamos toda la actitud esta es la ronda final ya los que quieran continuar de largo repiten el video eso es vamos ahora hace ese balón mira que te estorba ahí coloca ese peso acá mira eso es se mira en donde lo tiene que se lo cambia de lado también mira se mira que hace con eso eso es última eso es muy bien relájate relájate para lo que se viene vamos con peso muerto estoy sudando muchísimo eso es nuestro peso muerto modificado mira toca arriba eso es mira eso es perfecto mantén la postura de tu espalda no dañes la postura no la puedes dañar eso es perfecto muy bien vamos última eso es como vamos vamos de nuevo al piso vamos de nuevo al piso muy bien están haciendo muy bien vamos con hip thrust listo vamos arriba arriba eso es en este ejercicio si hay sonrisa no se los demás pero en este fijo si vamos cada uno recuerde que el peso proporcional a las cargas que están acostumbrados a hacer eso es vamos última quédate descansando allí para las abdominales ok abdominales con toda no se van a robar ni una sin robos recuerden que en el canal están prohibidos los robos y más abdominales vea vamos sube ese balón mira eso es perfecto vamos mira ya el balón al pecho cuando bajes allí trabajamos un poco el pecho también mira eso es perfecto vamos esfuerzo vamos disciplina perseverancia última perfecto relaja solo nos faltan dos ejercicios y acabamos la rutina mira que fácil fue vamos a hacer la zancada ok abraza ese balón abrázalo y vamos eso es vamos muy bien muy bien sigue eso es sigue 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 muy bien eso es mira ya casi está fácil eso es muy bien nos falta un ejercicio y acabamos mira vamos a estirar no se vayan a ir sin estirar después del último ejercicio vamos a hacer eso semi burpees bien listo vamos vamos sube 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 eso es muy bien perfecto vamos regalame el último muy bien eso es relájate hemos terminado lo han logrado lo han conseguido llegar hasta acá es para felicitarlos pero vamos a estirar no se vayan sé que en su sudor mira como estoy yo ustedes deben de estar igual no esta rutina saca lo mejor de nosotros hidrate salud por haber terminado la rutina con agua lo han hecho lo han hecho muy bien los felicito y las felicito por haber llegado hasta acá no olvides que si aún estás como cuando empezamos tienes que hacer otras dos o tres rondas más porque eso significa que tu condición física no le bastó lo que hicimos entonces vamos a exigir un poquitico más el cuerpo listo vas haciendo variantes con el balón diferentes ángulos para que siempre estés fortaleciendo todos sus grupos musculares ok vamos entonces a estirar ya están más tranquilos ya volvieron a la normalidad vamos entonces a hacer un estiramiento vamos 1 2 3 4 5 muy bien cambiamos 1 2 3 4 y 5 perfecto vamos a un lado 1 2 3 4 5 cambiamos 1 2 3 4 5 perfecto vamos acá 1 2 3 4 y 5 buena postura estirando buena postura 1 2 3 4 y 5 muy bien vamos a bajar estirar nuestro tren inferior abrimos bajamos despacio vamos 1 2 3 4 5 muy bien vamos a ir a un lado con ambas manos 1 2 3 4 5 muy bien cambiamos 1 2 3 4 5 muy bien atrás mano pie contrario 1 2 3 4 y 5 cambiamos 1 2 3 4 y 5 muy bien recuerden nuevamente que los felicito a todos los que llegan hasta el final de la rutina gracias como siempre por apoyar mis videos por apoyar mi canal por suscribirse por darle like por compartirlo por mostrárselo a otras personas nos vemos como siempre cada semana trato de subir nuevos videos para niños para jóvenes para adultos para los profesores de educación física recuerden que es a los que se dedica mi canal un saludo a toda la gente de suramérica centroamérica y de europa que me escribí a diario que yo siempre que yo sé que siempre están muy pendientes de mis videos nos vemos como siempre cada semana chao